Música 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 Bueno amigos, aquí estamos en el Parque Libertad Acabamos de encontrar al grupo Tocando nuevas canciones Las canciones favoritas de toda la gente La gente se pone a bailar con un nuevo Maestro En el Este instrumento Que aquí hay que tener aire Para poder Soplar ese chunche Porque si te quedas sin aire Si te quedas sin aire Aquí pues ya no va a sonar bien Que lo disfruten amigos Aquí del canal de Música